Me la navego en Chicago, pero soy de Michoacán De puro tierra caliente, del rumbo de Apatringán De aquí, Lillay, del Aguaje La Ruana y Cualcomán A los negros que les vendo, los tengo que amenazar Si me hacen una jugada, no se la van a acabar Algunos son traicioneros De ellos nunca hay que confiar Cuando se pone caliente, dejamos de trabajar Hasta que se enfría la cosa, luego les vuelvo a llamar Primo, mándame unos kilos De coca, hielo y cristal A los que piensan que es fácil, yo les quiero aconsejar Que sigan en su trabajo, no los quisiera mirar California hay 26 O en cualquier otro penal Yo me gano mi dinero, y me lo voy a gastar En mi Michoacán querido, que no lo puedo olvidar Las mujeres me persiguen Yo padezco de este mal El que quiera conocerme, vaya para Patzingán Este 22 de octubre, ahí me van a mirar Con todos mis camaradas Y la banda sin parar Y la banda sin parar